Por todo lado se ve, materia pa' cortar, ayer mismo encontré en la avenida Alvear al gringo Don José, que ya no lustra más, porque abre a su mujer, la lustra un gran bacán, y Pancho el carnicero, que hoy maneja un gran sedán, y tiene cuatro hermanas, que también, uy como sedán, las cosas que observás, te ponen colorado, y luego si charla, te baten amargao, mirá, no es por hablar mal, que esperanza, pero no es triste que alofa Don Belisario, chorrojunau, y retratau, lo hayan hecho comisario, No es por hablar mal, esperanza, pero hay compadre, hasta los horre reman ya, son potentau, o diputau, y están con los de arriba acomodau, Conozco un habitué, que se hace el señorón, y que afilándome, nos falta una función, me manda dos por tres, flores un montón, y en casa la mujer, no tiene palbullón, y algunos que por cena, toman un café cortau, y agitan la propina para estar, bien, bien ubicau, La cosa que observá, te ponen colorau, y luego sin charla, te baten amargao, no es por hablar mal, que esperanza, pero no es triste que alofa Don Belisario, chorrojunau, y retratau, lo hayan hecho, Pero mirá, que esperanza, pero hay compadre, hasta los horre reman ya, son potentau, o diputau, y están con los de arriba acomodau, Son potentau, viste hermanito, y nos siguen vacunando, o diputau, y están con los de arriba acomodau.